Hoy lunes 27 de junio en Portada TP, Hospital Pediátrico de Pinar del Río recibió un donativo del proyecto Puentes de Amor. Efectuaron feria de arte joven con entregas culturales y adopción de animales y como es habitual conocerá las principales noticias que comparte hoy en Portada Web la Prensa Pinareña. Muy buenas tardes, desde los estudios de Tele Pinar les saluda Yoslaine Sánchez. Gracias por elegirnos. Como un donativo de más de 2.000 libras de leche en polvo, el coordinador del proyecto Puentes de Amor, Carlos Lazo, junto a un grupo de estudiantes de los Estados Unidos, llegaron al Hospital Pediátrico Pepe Portilla de Pinar del Río. Una demostración de que la solidaridad no tiene límites cuando la voluntad se impone, incluso ante el más cruel y recrudecido bloqueo. La periodista Fátima Rivera Amador con declaraciones del líder del proyecto. Empezamos por Pinar del Río y empezamos de occidente a oriente y esperamos poder recorrer la isla entera llevando este donativo de Cold Pink, de Puentes de Amor y de cubanos americanos y norteamericanos, que solidarios, que más allá de cualquier diferencia que tengan de credo religioso, político o lo que sea, quieren el fin del bloqueo y que se construyan puentes de amor entre los pueblos de Cuba y los Estados Unidos. Vamos a revisar ahora qué publica la prensa provincial en Internet. En el perfil de Facebook de Tele Pinar, Zunzun o Esmeralda, especie de ave de Cuba y Bahamas. En el periódico guerrillero, vacunación anti-COVID-19 en Cuba, hazañas de humanismo y solidaridad. Y en Radio Guamá, el béisbol lo necesita. Hoy a las 5 y 3 de la tarde, en Telenoticias, conocerá sobre el desarrollo del Día Territorial de la Defensa en Pinar del Río. La Feria Arte Joven, auspiciada por la Asociación Hermanos Aís en la provincia, contó con el talento de Adán Isacosta, Los Compinches, Mezclarte, entre otros artistas, que regalaron un espectáculo lleno de amor al público vueltabajero. En el Parque de las Esculturas de la Ciudad Pinareña, los participantes disfrutaron de la actuación de payasos, juegos de participación y la posibilidad de adoptar animales. Hasta aquí las informaciones. Muchísimas gracias por acompañarnos. Le esperamos mañana al mediodía. Recuerde, más noticias por Tele Pinar a las 5 y 3 de la tarde. Nos vemos. ¡Gracias!